Y la Guardia Civil de Ciudad Real ha incautado en la localidad de Fuencaliente efectos prohibidos para la caza denunciando a los propietarios de estos. Estas sanciones administrativas pueden oscilar entre los 6.000 y 10.000 euros. La Guardia Civil tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas y explosivos en todo el territorio nacional, motivo por el cual la Guardia Civil de Ciudad Real realiza inspecciones en las distintas localidades de la provincia. A raíz de los dispositivos que la Guardia Civil de Ciudad Real viene estableciendo para la detención de armas y artes de caza prohibida, en uno de ellos tuvo lugar la interceptación de dos personas, vecinas de Fuencaliente, las cuales habían abatido tres ciervos de manera furtiva, utilizando para ello dos rifles de caza mayor con silenciador. Se da la circunstancia que estas personas disponían de una autorización para realizar espera de jabalí por daños, utilizando este para abatir ciervos. Por este hecho se procedió a formular la penitente denuncia y la encautación de los elementos utilizados. A consecuencia de otros servicios se detectó una persona en localidad de Fuencaliente, con licencia de armas y de caza en vigor, al cual le fueron intervenidos un visor de precisión, un visor nocturno y un silenciador, junto con un rifle de caza mayor, todo ello preparado para su uso. Por estos motivos la Guardia Civil procedió a denunciar a su propietario interviniéndole los mismos. Estos servicios se desarrollan durante todo el año por la Guardia Civil de Ciudad Real, siendo intensificados en algunos periodos del año, como el que ahora comienza, con la finalidad de combatir el uso y tendencia de armas y dispositivos no autorizados para la caza dentro del plan integral de control de armas de fuego y la caza furtiva.